Voy a leer unas palabras de Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación con la Segunda República e hijo del famoso político conservador Antonio Maura. He conocido pocas, poquísimas personas más abnegadas, más prontas a sacrificarse por sus amigos, más dadas a la compasión, más desinteresadas en una palabra más buenas que Indadecio Vieto. Hoy quiero hablar de Indadecio Vieto porque el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, gobernado por Almeida, se ha propuesto retirar la calle que le había dedicado otro alcalde del Partido Popular, Álvarez del Manzano, que ha recibido noticias de esta iniciativa reaccionando con perplejidad. Le ha parecido un gestión necesario y que, lejos de beneficiar a la convivencia, alimenta las tensiones. ¿Quién fue Indadecio Vieto? Como se dice, ahora supuestamente el responsable de los fusilamientos y los asesinatos que se produjeron en la retaguardia republicana. Yo creo que no es esa persona y que se trata de una auténtica calumnia que no refleja su papel durante la Guerra Civil Española. De inmediato, cuando me he enterado de esta noticia, he recordado un incidente muy famoso en Madrid, asediado por las tropas que se habían sublevado. Cuando llegan las noticias de que el general Yahweh, al mando de una columna que está cometiendo verdaderas atrocidades en Andalucía y Extremadura, cuando llegan noticias de que esa columna ha llegado a Badajoz y se han fusilado en torno a 2.000 prisioneros, el pueblo de Madrid estalla de indignación y grupos de incontrolados asaltan la cárcel modelo de Madrid. Allí hacen, en fin, perpetran una masacre, una matanza, matan a unos 40 presos políticos de ideología conservadora, entre ellos Fernando Prima de Rivera, Albiñana, que era un líder de la derecha más conservadora, e incluso matan a Melquíades Álvarez, que había sido el mentor de Azaña y era un republicano moderado. Indalicio Prieto acude a la cárcel modelo poco después de la masacre y cuando ve lo que ha sucedido ante los cadáveres, un votente exclama, esto significa nada menos que hemos perdido la guerra. Manuel Azaña reaccionó de una forma parecida cuando se enteró de que habían asesinado a Melquíades Álvarez, lloró y llegó a plantearse dimitir de sus cargos políticos y dijo que no quería ser presidente de una república de asesinos. Ahora se dice, en cambio, que Indalicio Prieto fue un asesino. ¿Esto es cierto? Yo creo que no. Indalicio Prieto pertenecía a Lala, más moderada del Partido Socialista, obrero español, se definía como socialista afuera de liberal y mantenía unas relaciones bastante cordiales con sus antagonistas políticos. Incluso mantuvo una relación cordial y amistosa con José Antonio Primo de Rivera y Primo de Rivera le elogió públicamente. Indalicio Prieto fue ministro de Hacienda, fue ministro de obras públicas, fue ministro de aire y marina y, finalmente, ministro de defensa. Durante las famosas sacas de paracuellos, él no se encontraba en Madrid, él estaba ya en Valencia y lo cierto es que cuando el gobierno se retira a Valencia, porque parece que la caída de Madrid es inminente, asume el control de la situación el Comité de Orden Público y la Junta de Defensa, que está presidida por Serrano Poncela y por Santiago Carrillo. Ambos son los que organizan las sacas con el pretexto de que en Madrid hay una quinta columna y que, de hecho, la ciudad está a punto de caer y que no puede permitirse tener un frente interior. De esta manera, se asesina a unas entre 2 y 4.000 personas solamente en Paracuellos. Yo vivo muy cerca de Paracuellos, he visitado el cementerio varias veces y, desde luego, se trata de un crimen abominable que recuerda a las fosas de Catín. Pero Indalicio Prieto no estuvo detrás de esto. Lo cierto es que las matanzas se interrumpieron gracias, no a él, sino a un anarquista llamado Melchor Rodríguez, al que se conoce con el sobrenombre del Ángel Rojo. También es cierto que, con el gobierno presidido por Largo Caballero, el ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, depone a Melchor Rodríguez y las matanzas se reanudan. Será Largo Caballero, finalmente, el que interrumpa estos crímenes, entre otras cosas porque ya la amenaza de una caída inminente de Madrid se ha disuelto. Indalicio Prieto no participó en esta tragedia. Se le pueden recriminar otras cosas, pero no está. Sí se le puede recriminar que él participó en la Revolución de Octubre, en la que no creía y, de hecho, se arrepintió de haber estado involucrado, pidió perdón públicamente y consideró siempre que el socialismo debía transitar por la vía del reformismo, nunca por la vía de la Revolución. Indalicio Prieto soñaba con una república tolerante, plural, abierta, laica, con una república homologada con otras repúblicas o democracias occidentales, pero en ningún caso alentó la idea de llevar a cabo una revolución de carácter bolchevique. Indalicio Prieto murió en el exilio, era un patriota español. Quiero leer unas declaraciones suyas donde, cuando comentando que los sublevados se referían a ellos como la antipatria, los antiespañoles, él dijo, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías, derrochadas con una prodigalidad que quebrantó mi salud, los he consagrado a España. No me preocupa que haya ahora mismo una especie de tendencia revisionista en la historia que por un lado intenta minimizar los crímenes del franquismo e incluso presenta el franquismo como una reacción necesaria para evitar que España se convirtiera en una república bolchevique y como un régimen que nos trajo las libertades democráticas. Se olvida que solo después de la guerra en España se fusila en torno a 30 o 50.000 personas y que el propio Himmler se quedó escandalizado por el ritmo de las ejecuciones cuando visitó Madrid y le propuso a Franco que el ritmo de ejecuciones disminuyera, lo cual no sirvió de nada. También hay una tendencia revisionista por parte de la izquierda a presentar a todos los combatientes republicanos como luchadores por la libertad y la democracia y eso tampoco es cierto. En Madrid llegó a haber cerca de 300 chicas, se asesinó en torno a 8.000 personas y lo cierto es que en ese momento en ambos bandos se habían impuesto las tendencias más radicales y se había llegado a la convicción de que había que exterminar al adversario. Frente a Azaña que pide paz, piedad y perdón, José María Apemán habla abiertamente del exterminio. ¿Hay figuras parecidas a la de Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que interrumpió las matanzas de Paracuellos en el bando nacional? Desgraciadamente no. Y desgraciadamente la gran perdedora de la guerra fue la tercera España, la España de Ortega y Gasset, la España de Julián Besteiro, la España de Juan Ramón Jiménez, la España de Indalecio Prieto. Que por favor no se profane su memoria con mentiras que no resisten el análisis histórico. ¡Gracias!